Y este volcán ha encendido las alarmas en diferentes ocasiones, ya que uno de esos ha sido de los que más actividades ha registrado en el último siglo. Aquí, algunas de las más impactantes. El Chaparrastique es el tercer volcán más alto de El Salvador, con 2.130 metros sobre el nivel del mar. Y ha sido reconocido por su frecuente actividad eructiva, que según datos oficiales se registraron a partir de 1.586, luego de 107 años de inactividad. A partir de esa fecha han ocurrido diferentes episodios, como en 1699, cuando se dio la primera erupción histórica, con una colada de lava desde una boca abierta a la mitad de la ladera, presidida por retumbos y terremoto. En 1762 ocurre una colada basáltica de la erupción por grieta lateral en dirección al centro de San Miguel. Posteriormente, en 1786 ocurre una erupción fisural de media altura del flanco norte y tres bocas en la falda sur que afectó la antigua carretera de Usulután. Luego, en 1819 ocurre por grieta lateral afectando la carretera Usulután, que quedó prácticamente intransitable, además de constantes emanaciones de gas. En 1844 se registran emisiones de ceniza periódicas que se reportaron durante cuatro años hasta 1848. Para que en 1855 ocurriera una erupción fisural a media altura del cono volcánico durante 15 días. Además, se produjo un enjambre sísmico local. En 1862 ocurre una pluma de gases de 400 metros de altura aproximadamente y se mantiene de forma continua. En 1867 ocurre una fuerte erupción de ceniza acompañada de flujo de lava en dirección suroeste. En 1919 se registra actividad explosiva con emisión de cenizas y gases de color negro que se prolongó hasta el mes de enero de 1920. En 1965, aproximadamente a las 4 de la madrugada del 14 de junio, el volcán entró nuevamente en actividad, lanzando fuertes capas de ceniza que abarcaron una extensión de 4 kilómetros cuadrados sobre las jurisdicciones de Moncagua y Kelepa. Según los relatos, la actividad fue presidida por fuertes y sonoros retumbos. En 1995 se registra un enjambre de sismos que inició con algunos eventos sentidos, con pequeñas explosiones periódicas y se reportaron emisiones de ceniza. En 2002 ocurre una pequeña explosión con emisión de pluma de gases de aproximadamente 200 metros de altura y ceniza hacia la zona norte. Además, se observó en el interior del cráter la ocurrencia de un derrumbe que cubrió parte del cráter. En 2013 se registra una erupción intensa a las 10.30 de la mañana, con una columna eructiva de 9.7 kilómetros sobre el nivel del mar, que provocó la caída de cenizas en los municipios de San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente, Jucuapa y el tránsito en San Miguel. Horas más tarde también cayó sobre Santiago de María, Berlín, Alegría y Santa Elena en Isulután. El estruendo fue tan fuerte que una persona murió de la impresión. Debido a esto, autoridades de protección civil declararon alerta amarilla a nivel nacional y alerta naranja para los departamentos de San Miguel y Usulután. Los vuelos hacia Tegucigalpa y Managua fueron suspendidos. Diana Varías, Noticias Cuatro Visión.